Cuba Información Amaranta, Amaranta Pérez, fusiona la trova y la música tradicional venezolana música que combina además un fuerte compromiso social con el proceso social, político que vive Venezuela desde hace más de 15 años cuando ese pueblo decidió emprender un camino distinto a los modelos de desarrollo en América Latina hasta entonces y que precisamente por ello sufre la presión, las amenazas desde diferentes actores, importantes actores políticos, económicos, mediáticos tanto de Venezuela como a nivel internacional Amaranta está haciendo una gira de conciertos por distintas ciudades en este momento se encuentra en Bilbao, ciudad donde se ubica el estudio de Cuba Información porque va a tener precisamente hoy un concierto dentro de la semana de solidaridad con la Venezuela bolivariana y bueno, le damos la bienvenida a Amaranta Un placer y gracias, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Venezuela y por esa hermandad de tanto rato que es muy simbólica y creo que hay que proteger muchísimo Amaranta, estás en una gira de conciertos por distintas ciudades del sur de Europa invitada a un importante festival en Barcelona, el Barna Sanz me gustaría que para nuestros espectadores presentaras un poco quién es Amaranta qué música hace y sobre todo cuál es la propuesta musical que estás presentando en estos conciertos que se abran todos los portales que se abran todos los portales que yo les quiero cantar benditas sean las olas y benditos los oídos de quien me quiere escuchar Amaranta es como una idea de lo familiar mi nombre viene por mi abuelita, por mi bisabuela, paterna y creo que toda mi familia, materna y paterna, es eminentemente musical pero por lo cultural se ha dedicado a miles de otras cosas entonces es un camino hermosísimo y de mucho experimento pero en mi caso particular me parece muy lindo que me digan trovadora porque siento esa influencia y me gusta también proteger la idea de coplera porque es como una forma muy típica venezolana y siento que es muy enriquecedor viajar a lo ancestral a lo que nos ha formado, a lo que nos identifica me ha complacido hermosamente venir por primera vez a Europa a los pueblos del sur precisamente y conocer este dialecto, esta forma, este idioma una cultura diferente estoy gracias a la iniciativa de Pera Camps que organizó el Barnazán y voluntades hermosísimas como la de José Alejandro Delgado que nos ayudó en toda la organización fue un engranaje clave otro cantor venezolano estuvo por aquí hace poquito sí, les cuento que somos muchos que nosotros somos una representación mínima de una intensa generación que está sintiendo y tratando de plasmar nuestros procesos que son realmente hermosos tanto que dan mucho que hablar a Amaranta le gusta la denominación de cantante o de artista comprometida y en qué sentido se siente así siempre ha habido un debate entre nosotros no podría decir Amaranta sola en este sentido porque han habido debates hermosísimos sobre la cultura y el arte la palabra artista y la palabra cantante se la han secuestrado también desde el mundo de la industria para imponer una idea de estrellas que están muy alejadas de su pueblo y que no necesariamente tienen un código ético para corresponder a quienes están diciendo algo algún mensaje pero como que nos queda claro que sí hay un mensaje siempre por apático que sea o porque incline las voluntades hacia valores que no van en favor de lo humano esto no quiere decir que uno sea la consagración de la bondad y la perfección pero sí creemos que en el arte debe haber una búsqueda que construya puesto que está dirigido a la masa como decimos nosotros está dirigido a más de 10 personas a más de 2 personas y por lo tanto influirá profundamente en la vida de quien lo percibe de quien lo asimila entonces nos gusta decirnos cantores por eso sin embargo no nos molesta sentirnos cantantes ni artistas porque todos esos términos provienen del pueblo y deben ser reivindicados también en este proceso o en este momento tan convulso que vive que vive América Latina y que vive Venezuela tu país en concreto tan atacado por diferentes factores de poder por los medios de comunicación por ejemplo ¿qué papel crees que jugáis o que juegan los artistas comprometidos en este caso en este momento histórico? Nosotros estamos muy acostumbrados ahora a mencionar la palabra crisis por ejemplo o a económicamente a sentir desabastecimiento que no que estamos sufriendo austeridad y yo creo que es muy importante el uso de los términos que el mundo debe saber que no es una crisis venezolana que nosotros el mundo el planeta entero está viviendo una crisis profunda material y espiritual y que Venezuela lo que está sufriendo realmente es un asedio brutal no solamente en lo económico en donde agentes externos saben muy bien cómo organizar esa esa angustia ¿no? ese estado de zozobra sino que también hay muchas alianzas internas quienes por ignorancia dependiendo de de los estratos mientras más bajos estamos más actuamos sin entendimiento de lo de lo grave como también personajes claves que toda la vida han pertenecido a un grupo poderoso que siente y esto es interesantísimo que le ha sido arrebatado ese poder al que hemos estado acostumbrados que por linajes o por por simples comportamientos egoístas ya naturalizados sean privilegiados a pesar de los pueblos es decir en detrimento de lo humano de la belleza de la alegría de la paz ¿has leído en estos días por ejemplo la prensa española la prensa que habla sobre lo que ocurre en tu país ¿qué te parece? bueno me parece que la mayoría de los medios de difusión que no que está buenísimo no llamarles de comunicación como dice uno de nuestros escritores allá en Venezuela Toby Valderrama nosotros no tenemos la opción de responder no tenemos la opción de de hacer un debate equilibrado sino que estamos también asediados en lo comunicacional de una manera tan impresionante que en los sistemas de búsqueda de las redes por ejemplo las palabras cualquier palabra es una palabra clave para sustentar a primera vista mensajes que primero dibujan a nuestros representantes estéticamente desagradables y segundo los mensajes de una vez son para marginar para hacernos sentir desmoralizados por aquello que nos representa a la par utilizan una estética hollywoodense para representar a sus personajes entonces si aprendemos a detectar a primera vista esos elementos la verdad es que sería muy divertido o sea hasta humor puede generar pero es una gran tragedia porque no nos da chance de plantearnos si eso que estamos viendo eso que estamos recibiendo sin pensar es cierto o es falso entonces esto que ocurre en la prensa española ocurre en la mayoría de los espacios de comunicación que han estado al servicio también siempre de las grandes maquinarias para pequeños mercantes Amaranta ¿qué significa para ti y para el resto de cantores en Venezuela este tipo de festivales o encuentros de solidaridad en los que de alguna manera ves que existe otra parte de Europa que no reproduce esos mensajes de los que acabas de hablar de los medios de comunicación sino que muestran una solidaridad activa con tu pueblo pues nos sentimos muy agradecidos creo que hay mucha gente en el mundo que le pregunta por iniciativa propia en la calle a uno ¿qué está ocurriendo de verdad? o sea que hay un verdadero interés indagan donde sea y si estos espacios se prestan sobre todo en esta batalla comunicacional es muy útil para bueno poder decir la verdad es una batalla desigual completamente así que nosotros estamos muy nos sentimos afortunados en esa oportunidad y desde el arte estamos intentando dar un testimonio de lo que ocurre y de lo que florece vas a dar estás ya dando algunos conciertos incluso bueno acompañada también por otros compañeros y compañeras del arte de la canción venezolana bueno háblanos un poco de esta generación para que tú te insertas bueno para esta gira no vine solita vine con una de las que han sido maestras en mi camino por ese amor a la música tradicional que para nosotros ya es resistencia por obvias razones y con José Alejandro Delgado que a quienes mencionamos anteriormente un cantor compositor de talento ejemplar y que anda en constante revisión de sí mismo como ser humano proponiendo escuchando y y haciendo que que uno cuando reciba se sienta en controversia propia se puede decir así entonces somos como tres formas de decir y con la voluntad también de lograr una idea que unifique que convoque a otras personas que no necesariamente está de acuerdo o que no comprende o que tiene el interés de ir a escuchar nuestra música y poder llevar un mensaje a sus casas o a sus amistades que tenga un sustento sobre Venezuela y ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina